... Pues como salen los dos equipos vamos a ir con las alineaciones por parte del club de fútbol Fuenlabrada Saleís Magil en portería defensa para Anuarbe, San José, Carrasco y Salvi centro del campo para Rovirola y Borja Díaz por delante Noguera banda derecha para Velasco, esta es la novedad, la primera banda izquierda para Tito y en la punta del ataque Jorge Ortiz por primera vez esta temporada, primera vez que va a hacer de 9 en este caso más falso 9 que otra cosa por parte de la sociedad deportiva Leioa está Ángel en portería defensa para Dalur, Goico, Carro y Delgado y por delante Córdoba, Capó, Bonilla, Sota, Gabilondo y Giannis, que Giannis si no recuerdo mal viene en racha últimamente, marca bastante y le da bastantes puntos a su equipo adelante, comienza el partido comenzó el partido y sacó el Leioa, primer pase de atrás que Carro intenta meter al campo contrario y que saca hacia la banda Velasco primer saque de banda con qué calidad podemos sacarlo, porque hay que decir sí que tenemos justamente el sol de frente que está haciendo muy difícil cuidado con el ataque del Leioa porque se lleva el balón en tres cuartos de campo me parece que es Giannis, cuidado con la entrada de Bonilla el centro, despejó en defensa a Carrasco y es córner el primero del partido y ahora el que lo intenta es Carro, presiona muy arriba al forlabrada pero no consigue llevarse la pelota a Dalur con el balón arriba, despeja de cabeza a San José pero le cae el balón a Sota pelotazo arriba de Carrasco y vamos a ver Jorge Ortiz porque el control está cerca del área está ya muy escorado en la banda derecha pero ya sabemos cómo es, puede inventarse cualquier cosa ahí va el pase buena jugada, ahí va para Velasco, cortó la defensa a córner vamos a ver cómo ponen el córner porque está Anuarve y Tito los dos preparados, Anuarve que se va ahí va Tito, balón al primer palo de cabeza Velasco, casi la saca la defensa Anuarve, fuera no le pegó bien no, es que no se han dado cuenta que el balón estaba muerto despejar el Leioa y el balón que termina el campo contrario se lo va a quedar Robirola que para evitarse problemas retrasa hasta Isma Gil ahora ha habido ahí un fallo de posicionamiento del Fuenlabrada porque no había nadie en el segundo palo cuidado que el Fuenlab sigue teniendo la pelota es Jorge Ortiz, consigue girarse por delante tiene a Velasco, por la banda tiene a Tito, el balón que va para Velasco aunque están fuera de juego vamos a ver Velasco, el pase cuánto ha tardado el asistente en levantar la bandera otra vez se ha ido Ortiz para adentro ahora es Rubén Anuarve que está por la banda al centro de Anuarve, quedó con la entrada de Tito le da pero casi sin querer el disparo centro chute de Salvi que se va por la otra banda vamos a ver el córner, lo pone Rubén Anuarve de cabeza Tito, fuera buen remate Ortiz que por cierto lo ha dado sin mirar también lo ha dado con la coronilla yo creo que es el primer balón que no gana de cabeza Robirola con el pecho cuidado del pase largo para Tito puede ser bueno Tito, 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 Tito salió el portero salió el portero fuera de verdad salió el portero fuera sí señor, falta falta en directa salió el portero fuera están marcando la tarjeta amarilla el banquillo ha salido muy buena ocasión del Fuenlabrada balón parado vamos a ver vamos a ver está Tito, está Ortiz están los dos vamos a ver quién la pone ahí va Ortiz el balón a la barrera córner córner arriba Jorge Ortiz como siempre y dos cerrando cuidado con el balón despejó de cabeza en el primer palo creo que es Sanuarve pero la pelota sigue siendo para él le dio al Dalur que pone de nuevo el centro ese balón creo que era Yanis el que intentaba arrebatarlo ha terminado la jugada vamos a ver despejaba intentaba despejar Velasco el balón sigue por ahí San José que alguien la saque por Dios todo el mundo de cabeza retrasa para el portero bueno, 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 bueno gol pero qué ha pasado no, 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 no ha pitado falta sobre el portero evidentemente es que había falta ahí es Magir claro en largo ahí va el saque efectivamente busca Velasco el lateral delgado que le pegaba patada para sacarla del Leyoa ahora otro balonazo en largo Carrasco de cabeza la deja para Salvi un minuto de descuento para el Fuenlabrada y otra vez Robidado que se va a llevar bueno, no se lo ha llevado no se lo ha llevado cuidado, cuidado, cuidado Yanis el pase Isma Gil cuidado despeja San José buena palabra de Isma Gil bueno bueno, primero pueden decir un punto de haber dominado prácticamente, ¿no? sí, sabíamos que veníamos a un campo muy complicado que íbamos a tener que trabajar mucho y yo creo que es lo que estamos haciendo no estamos dominando poco a poco el partido y todavía queda el segundo tiempo hay que rematar un poquito la segunda parte, ¿no? sí, sí, ya te digo yo creo que estamos haciendo un buen partido que poco a poco nos estamos haciendo con el dominio yo creo que tenemos que ir a por todas para rematar la segunda parte la iluminación no es demasiado buena la del estadio pero ha comenzado la segunda parte comenzó la segunda parte y sacó el Fuenlabrada primer pelotazo a cargo de Carrasco va a dejar salir la defensa deja salir Polanco todavía no está haciendo ejercicio de calentamiento cuidado con el balón en largo para Ortiz puede ser buena puede ser buena Ortiz el disparo por encima del portero se va por el lateral para Sota Sota que vuelve a retrasar para Capó Capó otra vez tocando mucho alán tres cuartos de campo cuidado el disparo lejano que pone las manos y despeja pelota que intenta ganar por alto Robiro la peina Noguera hacia arriba para Jorge Ortiz Ortiz que está en el suelo pero consigue mantener el control de la pelota Borja Díaz en el largo va a llevarse la pelota Tito es buena él no estaba fuera de juego cuidado con Tito el pase para Velasco no me lo puedo creer Velasco que no remata bien la deja para Ortiz Ortiz que no llega y al final saque de puerta no me lo puedo creer otra ocasión clarísima vamos a ver el saque de esa falta que va a hacer carro recordemos el lleva ya dos sustituciones una nada más comenzar la segunda parte y ahora esta el recién entrado cuidado el balón el disparo buen balón Vladiz Magil pues ahí está preparándose otra vez ahí va Salvi el balón Matas fuera no 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 saque de puerta ahí va Noir el saque para Matas controla con el pecho puede girarse deja el pase para Jorge Ortiz no pudo controlar bien pero estaba Borja Díaz la deja para Salvi Salvi que intenta mirar a ver por donde hay una opción avanza a metros que bien lo ha hecho el disparo alejado de Salvi al palo al palo fuera ahí entra Borja Sánchez se ha marchado Velasco entró Borja Sánchez saca Robirola pero vuelve a regalar al Leioa está nervioso el fue en la hora cuidado con el centro casi remata Yanis a ver quién de los dos a Noir Beseba va a ser Salvi el balón de Salvi largo trataba de salir el Leioa pero grandísimo corte de Salvi vuelvo a decir me gusta mucho hoy Salvi buen recorte de Borja Díaz la deja para Salvi cuatro minutos a ver tres minutos de descuento tres minutos cuidado con Matas que se la lleva que se la lleva que se la lleva hasta dentro del área Matas el disparo da en un defensa y atrapa el portero 30 segundos para que acabe el partido según este cronómetro que tengo al lado va a sacar el Leioa no veo desde aquí quién es el que va a sacar la pelota pero da igual ahí va el balón colgado muy al segundo palo Echani cuidado que me la mete dentro va a ser balón para el Fon la verdad falta sobre San José y final final del partido termina el encuentro aquí en Sarriena con este 0-0 que no sé cómo le irá al Leioa pero al Fon la habrá da vista la semana no es un grandísimo resultado y más que vista la semana visto el partido 0-0 yo creo que habéis merecido bastante más el partido sí, sí yo creo que hemos hecho más que el contrario hemos tenido ocasiones claras y hemos podido ganar 0-1, 0-2 hasta el partido ahí era de meterla sabíamos que manteniendo la portería 0 teníamos mucho hecho y eso hemos hecho lo que pasa que al final arriba no han entrado esas que hemos tenido habéis hecho en defensa buen partido habéis tenido seis oportunidades en la segunda mitad y eso ha sido el punto ¿no? sí, sí, el punto ha sido un punto muy trabajado sabíamos que aquí nos teníamos que poner el mono de trabajo porque es un campo complicado un equipo fuerte y bueno, eso hemos hecho ha sido una pena que el balón ha entrado y bueno, un punto que vale para seguir creciendo ¿a quién le dedicas ¿a quién le dedicas este empate? este empate para todo el equipo para toda esta gente que ha estado trabajando también con nosotros que se lo merece y a los que puedan venir sí, la verdad es que hemos tenido muchas ellos han jugado al límite muchos fuera de juegos y bueno, ellos han tenido una solo que la hemos podido sacar y una buena parada tuya bueno, ya te digo para eso estamos nosotros para las que lleguen pararla la portería 0 es muy importante y nada, seguir ¿Punto positivo? sí, punto positivo veníamos a por la victoria además teníamos esa espinita para dedicársela a los tres puntos no ha podido ser así que le dedicamos el punto al cuerpo técnico que se ha ido que tiene mucho mucho mérito de lo que han hecho anteriormente han sido han sido unas personas muy importantes dentro del vestuario les tenemos gran cariño les deseamos toda la suerte del mundo y nada, después de la situación difícil que hemos tenido porque el cambio de entrenador siempre es difícil yo creo que el punto es positivo fuera de casa y nada ayudar a los que a los que vengan ahora y sobre todo dedicárselo pues a Fernando a Miguel y a Beñán que bueno que lo estaban pasando mal porque les gustan mucho estos y lo que te digo pues el punto para ellos gracias hemos tenido bastantes ocasiones como dices seis en la segunda y en la primera hemos tirado siete córner hemos tenido también Clara nos ha faltado ese lo que decide el fútbol que es el gol pero creo que hemos competido muy bien y bueno yo creo que fuera de casa sacar un punto es muy importante es más importante del valor que se le está dando empatar fuera y ganar en casa creo que eso nos va a llevar arriba y tenemos que seguir trabajando como lo hemos hecho aquí que hemos competido bastante bien viendo como ha sido esta semana de convulsa importante este punto y bueno para tirar un poquito hacia adelante para todos ha sido una semana difícil porque se ha ido el míster y nos pilló de sorpresa pero bueno hay que seguir para adelante mirar para adelante queda mucha liga no nos podemos dejar dejar llevarnos quedan unos cuantos puntos para salvarnos y tenemos que seguir remando y sumando gracias no ti no gracias no nada no 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 ¡Gracias!